¿La torta de jamón? Pues sí le dije, pero como no quería, me la hizo de tos. ¡Me la hizo de tos! ¿Cómo que me la hizo de tos? Préstame el sombrero. A ver, ¿qué le hizo de tos? ¿La torta? ¿Pero cómo haces una torta de tos? ¿Qué? ¿Le echas las flemas en medio del bolillo? ¿O qué? Yo había visto tortas de pollo, hasta tacos sudados. Pero nunca una torta de gallos. Aunque con la higiene que preparan los alimentos en México, por lo menos estornudados sí los dejan. Pero que alguien me explique. Pero eso, eso no es todo. Veamos la escena que sigue. Ay, mi amor, estoy nerviosa. Tengo miedo que vayan a llegar pocos invitados a la fiesta. No te preocupes, mi vida. Calculo que van a venir como 50 invitados. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. A ver. ¿Cómo que a ojo de buen cubero? Juan, Juan, Juan es el ojo del buen cubero. Yo tengo un primo que es bien cubero. Se toma como 15 o 20 cubas diarias. Y lo que más le falla cuando él toma es la vista. No entiendo. El tipo dice, yo calculo a ojo de buen cubero. O sea que los cálculos te salen mejor si te metes unas cubas. ¿O qué? De haberlo sabido tan... Hasta me trabo del coraje. De haberlo sabido antes, yo tengo una tía que tiene cálculos en la vesícula. Le voy a decir que se meta unas 70 cubas diarias para que le salgan mejor los cálculos. Que así no pague tanto en hospitales. Total, salen más baratos unas botillas de ron y unas cocas que unos hospitales. A ver, que alguien me explique. Ya me voy. Ya sabes, se me fue la voz. Ya no quiero seguir haciendo corrajes. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar.